¡Quimio, sí, desabasto, no! ¡Quimio, sí, desabasto, no! ¡Quimio, sí, desabasto, no! ¡Quimio, sí, desabasto, no! Tenemos familia y estamos sufriendo. Por favor, al presidente que nos haga caso. ¡Quimio, sí, desabasto, no! ¿Cómo se detectaron el cáncer de mama en el 2019? Desafortunadamente no tuve mis quimios completos. Fue un batallar, un tratamiento. Consistió también de 33 radiaciones, que era una clínica donde estaba ya muy antiguo el aparato. Nos quemó y nos perforó el pulmón. Se descomponía constantemente, nos dejaban el tratamiento a medias. Y luego nos volvían a llamar. Luego con el trastuzumar, también hubo un tiempo en que se descaseó y nos decían que no había presupuesto. A raíz de eso, pues yo me di a la tarea de ayudar a los pacientes para que no nos hiciera falta nuestro tratamiento en tiempo y en forma. Pero cada día va avanzando más y más y más y más. Desafortunadamente, ya muchas de nuestras compañeras han fallecido. Y a veces es necesario hacer esto para ser escuchados, porque lo único que queremos es vivir. ¿Qué es lo que van a hacer hoy? ¿Cuál es ser la acción? Pues que nos dé a la gente, que nos concientice a que no por tener una enfermedad nos dejen a la deriva. Lo único que queremos es tener nuestro tratamiento en tiempo y en forma. Queremos vivir, queremos estar un poquito más con nuestros seres queridos. Y vamos a nuestras clínicas y la palabra que nos dicen, no hay presupuesto. No hay presupuesto o no tenemos respuesta de las clínicas centrales de la Ciudad de México. ¿Cómo te llamas? Miriam Espinosa. ¿Tú de dónde vienes? De Michoacán, de Zamora. ¿Todas las personas manifestantes son de Michoacán? Sí, todas. Miriam, el presidente dice que sí hay farmacias. Zoe Robledo, director de Michoacán, dice que sí hay farmacias. No tenemos, la verdad. De hecho, nuestro estado tiene un programa para mujeres con cáncer y él se ha dado a la tarea de decir que nosotros somos protegidas, que tenemos el mejor especialista, las quimioterapias, las radioterapias, cuando es una gran mentira. ¡Gracias!